Bienvenidos a Mundo H.R.O. Disfrutemos el momento. Milan Kundera. 1 de abril de 1929 París, 11 de julio de 2023, fue un novelista, escritor de cuentos cortos, dramaturgo, ensayista y poeta checo. Desde 1975 residió con su esposa en Francia, cuya ciudadanía adquirió en 1987. La obra más conocida de Kundera es La insoportable levedad del ser. Antes de la revolución de Terciopelo de 1989. El régimen comunista de Checoslovaquia prohibió sus libros. Llevó una vida de bajo perfil y rara vez hablaba con los medios. Se pensaba que era un candidato para el Premio Nobel de Literatura. Y también fue nominado para otros premios. Recibió el Premio Jerusalén de 1985, el Premio Austriaco de Literatura Europea en 1987 y el Premio Herder de 2000. En 2021, recibió L. A orden al mérito de manos del presidente de Eslovenia. Quisiera que te cuentes un poco de la biografía de Milan Kundera. Pues empecemos. Milan Kundera nació en Moravia en 1929, hijo del musicólogo y pianista Ludwig Kundera, 1891 a 1971. Quien fue discípulo de Leo Sianacek y ejerció como director de la Academia de Música de Berno hasta 1961. De joven estudió musicología y composición musical, sí, endonumerosas las influencias y referencias a la música a lo largo de su obra literaria. Al concluir sus estudios secundarios, comenzó a estudiar literatura y estética en la Universidad Carolina de Praga. Pero después de dos semestres se cambió a la Facultad de Cine de la Academia de Praga, donde finalizó sus estudios en 1952. Enseñó historia del cine en la Academia de Música y Arte Dramático desde 1959 a 1969. Y posteriormente en el Instituto de Estudios Cinematográficos de Praga. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Milan Kundera se había afiliado al Partido Comunista, pero luego sería expulsado del mismo en 1950. Junto a su amigo Jantre Fulca, por presuntas actividades contra el partido. Jantre Fulca reflejó el incidente en su obra Les llovió la suerte, Preselo Jim Estestí, 1962. Y el propio Kundera utilizó dicho episodio como inspiración en su novela La Broma, CERT, 1967. En 1967 se casó con Vera Hravankova y un año más tarde, a consecuencia de la invasión soviética a su país. Sus obras fueron prohibidas en Checoslovaquia y quedó desempleado. Tuvo que ganarse la vida con diversas ocupaciones, particularmente como pianista de jazz, instrumento que su padre le había enseñado a tocar a muy temprana edad. Readmitido en el Partido Comunista en 1956, fue definitivamente expulsado en 1970, al haber estado relacionado, junto a otros escritores checoslovacos, como Pavel Co. en los acontecimientos de la primavera de Praga. En 1975 Kundera emigró a Francia y, entre ese año y 1980, enseñó literatura comparada en la Universidad de Rensi, más tarde, en la Ecole des Autesetudes de París. Desde 1993 escribió sus obras en francés. Bueno les diré cuál es el estilo literario. Aunque cabe calificar los primeros trabajos poéticos de Milan Kundera como procomunistas. Se considera que sus novelas escapan a la clasificación ideológica. El propio Kundera prefería ser catalogado simplemente como novelista y no como escritor político y disidente. Su estilo narratif, o se inspira en las novelas de Robert Musil y en la filosofía de Friedrich Nietzsche, aunque también es patente la influencia de autores como Laurence Sterne, Henry Fielding, Denis Diderot, Witold Gombrowicz, Herman Brock, Franz Kafka, Martin Heidegger y en especial Miguel de Cervantes. Las primeras novelas de Kundera abordan los aspectos trágicos y cómicos del totalitarismo. El humor negro press, Ente en sus textos sugiere una fuerte influencia de Kafka. No obstante, Kundera nunca consideró sus trabajos como comentarios políticos. Según palabras del propio autor, la condena del totalitarismo no merece una novela. De hecho, se consideraba a sí mismo un escritor sin un mensaje. Gracias por su comportamiento con nosotros.